Miren, está todo aquí, está todo en el mal y hace, tipo, un minuto había un pecho de basura que estaba por allí, se fue, lo vemos para allá, se me puede, no puede, no puede, se me va a ir, no entiendo. Pero supongo que a veces tendré que elegir entre ellas, nadie es pobre, es un reto, soy yo, soy yo, soy yo, o no soy, si, estoy segura de que soy yo, querida princesa celestial, divertirse es genial, pero es aún mejor tener grandes amigos, y tener muchos amigos significa que haber.